En Ciudad Marcella, por extinción de Charnico, San Juan O Pico, presenciamos el ingreso del señor presidente de la República de El Salvador, Nachir Juqueve. En este momento, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nachir Juqueve. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Hace varios meses, cuando vengan las primeras tormentas, la mandra del Cristo, tuvimos muchísimo damnificado. Recordamos todas las imágenes del Comunidad de Israel, por ejemplo, en la calle de Casas Calientes. Fue la vulnerabilidad histórica en la que viene nuestro país. Fue el abandono histórico en las primeras comunidades. Fue la vulnerabilidad histórica 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 en las primeras comunidades. Y luego buscamos una forma de cómo podemos ayudarles a todos rápido y que las promesas se conviertan en realidad. Que las promesas se cumplen. Yo estoy seguro que las promesas de gobierno siempre han escuchado. Los presidentes que se paren en un podio y que digan una promesa, pues eso es lo más común del mundo. Pero no que se cumpla. Y mucho menos tan rápido. Y a todos. Porque recuerdo que tuvimos una cadena nacional en donde yo le pedí a la ministra de Vivienda, al primer ministro de Obras Públicas, que aceleráramos al menos las soluciones para la gente que había sufrido la destrucción de su vivienda en la tormenta Zamanda y Cristóbal. Pero no necesariamente íbamos a lograr salir. Y dije, antes de enero, pero antes de tener un mes de literario que viene. Pero no necesariamente íbamos a seguir a tiempo con los demás. Pero luego buscamos la forma. Y alguien podrá decir, bueno. ¿De dónde obtuvieron el dinero? Si la asamblea no aprobó dinero para el vivienda. Ni siquiera aprobaron las emergencias. Es más, el gobierno aprobó una emergencia por las tormentas, tal cual dice el Código de Protección Civil, la Ley de Protección Civil, y la declarada inconstitucional. Es decir, fue inconstitucional que vivieran. Fue inconstitucional que la gente estuviera en emergencia. Es más, no solo inconstitucional, sino que luego se le dio ese poder a la asamblea, ese poder exclusivo que la asamblea tiene, pero no exclusivo. Y la asamblea no quiso declarar emergencia, porque dijo que era una forma que el gobierno usa para robar. Y no solo no nos dieron la emergencia, sino que no nos dieron ni siquiera los fondos para construir la vivienda. Y entonces, yo les dije, igual tenemos que cumplir, no podemos, como yo siempre les he dicho, pueden poner la queja, pero las va a dar la solución. Así que, de los ahorros que logramos en la construcción del Hospital de Salvador, trabajamos de la mano, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda. Nos vamos cacerolas de aquí, nos vamos cacerolas de acá, y logramos hacer este gran proyecto. Y hoy, antes de Navidad, poderle entregar a cientos de familias, su vivienda nueva, su vivienda digna, su vivienda segura, y una vivienda, y una vida mejor que vamos a poder construir aquí. Porque nosotros les damos la casa, que ustedes ponen el hogar. Y ahora vamos a tener una vivienda, como les dije, digna, segura, etc. Pero además, vamos a tener áreas comunes, piscinas para la comunidad, canchas para hacer diversos deportes, casa, club. Y no se preocupen por la cuota de mantenimiento, porque esa también la vamos a acabar usando. Y vamos a tener esto, seguridad, una pluma para ingresar a la comunidad. Estaba viendo uno de los testimonianos, yo le quería hacer el ejército de hoy. Pero, hay que, el COVID está ahí, no desaparece porque estemos celebrando, no desaparece porque estemos en la vida, no desaparece porque estemos en la vida, no desaparece porque este segundo día leen, hay que seguirnos cuidando, cuidemos a sus familias, no queremos una tragedia después, hacemos el llamado a la población, hay un incremento de casos, es un incremento, una tendencia que es clarísima, si bien no está deportada como en los países vecinos, o en Europa, o en casi todos los países del mundo, pero es una tendencia clarísima en un aumento. Llevamos ya más de 20 días en un aumento constante. No es un error muestral, es un aumento implacable que va hacia arriba. Y pues, ese es un resultado del relajamiento de las medidas que todos hemos tenido, en nuestras familias, en las comunidades, en los municipios, en las ciudades, lo vemos en la calle, como si el virus no existiera. Gracias a Dios veo que todos ustedes están utilizando su mascarilla, es muy importante. La mascarilla es utilizada por dos personas que están conversando, incluso si una de ellas tiene COVID-19, reducen un 95% de la probabilidad total. Por ejemplo, se usan 40 mil, además de la demanda, de su uso de los recursos, de un desacimiento social. Y no salgamos por salir, no sé que tenemos que trabajar, comprar, etc., hacer nuestros labores, no tienen que venir a la prensa, no tenemos que venir a casa, entregar la casa, trabajar, pero hagámoslo con cuidado. No convirtamos una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza, en una tragedia familiar, tomemos los cuidados necesarios, pero el virus sigue ahí y como podemos ver en otras partes del mundo, ahora acaban de decirme, en el Reino Unido, acá no tenemos otra cepa del virus, ya hay muchísimas cepas, pero el problema de esta cepa del virus es que es más mortal y más contagioso para la pandemia. Pero bien, desde el inicio empezamos a trabajar, obras públicas, hizo trabajo de mitigación, obras de mitigación, se llevó a la gente al verde, se aseguró que la gente que estuviera en el verde estuviera lo básico, no solo alimentación, ropa, etc., si abrigo, sino también atención psicomocional, clases que los niños no tendrían a sus clases, etc. Pero no queríamos que pasaran la Navidad o la Nueva, no queríamos que pasaran la vivienda, y estoy seguro que este regalo de Navidad, que el regalo de Dios, de todas las cosas que vienen de Dios, nosotros que somos Dios y los mujeres que hemos utilizado esta herramienta para traer a la remisión, ahora tienen esta remisión todos y todos, como todos los que nos tienen un montón, como a mí les decían un montón, pero no solo los de este pasaje, sino los de todos los de los pasajes, es una gran remisión para todos, es una gran remisión para nosotros, poder ser parte de esto, poder tener la alegría, entregarles estas viviendas, que son suyas, son suyas, son propias, son seguras, son dignas, y hemos estado acompañándolas todo ese tiempo, con kits, el despacho de la primera dama, les entregó kits al universario, kits de comunicativos, programas lúdicos, para que no estuvieran aprendiendo jugando, se les ha dado el seguimiento, a la gente que se les ha dado también para adquirir, de los gobiernos a las personas que tuvieron también algún problema, etc., pero todo eso son parches, nosotros queremos algo que fuera ya, completo, formal, 100%, entregado, de ustedes, con sus escrituras, que sea el cubo digno, que tenga también el simbolismo para el pueblo salvadoreño, de que un futuro mejor es posible para todos, y si las familias que están acá atrás de nosotros, fueron las más afectadas, en las, en Japa, en, en, en el Varela, en el Vipixtubre, en todas las comunidades, que fueron afectadas por las tormentas, y ni en la hora que no están, recibiendo sus casas nuevas, entonces, eso es una muestra de lo que puede ser el país, si el país ha sufrido, ha sufrido un impacto de muchas cosas, no lo vamos a repetir ahora, pero también el país puede ser de adelante, y quiero hacer una pregunta, que creo que es importante, ¿cuándo en El Salvador, se había visto, que el remanente de un proyecto, se utilizará para lo hacer? Los remanentes de los proyectos siempre desaparecieron, los remanentes de los proyectos, eran exactamente lo que se robaron, si sobraba por un proyecto, ahí me lo ponía en la cuenta, y eso me lo digo yo, ahí está el montón de casos, y esos son los casos que nos hemos dado cuenta, es Vox Populi, de que los remanentes de los proyectos, se dieron a las cuentas, que nos hemos deseado, no les gusta que les digamos así, pero eso es eso, ahora no, ahora los remanentes de los proyectos, se convierten en eso, en la alegría, en la esperanza, en la dignidad, para cientos de familias salvadoreñas, los remanentes de los proyectos, se regresan a todos los salvadoreños, y nos dijeron una vez los diputados, alguna ley, un decreto aprobado, que le pusiéramos a los paquetes, este paquete ha sido pagado, por supuesto, y en la razón, nuestras casas, han sido pagadas, por los impuestos, de los salvadoreños, la gran diferencia, es que antes, los impuestos salvadoreños, se los robaban, presidentes, que murieron en el arresto domiciliario, o están en la cárcel, o murieron por su amante, en Caragua, o en algunas casas, que no les ha alcanzado, la justicia, ahora no, ahora los impuestos, y de los salvadoreños, porque esto no sale, en la bolsa, en la bolsa de los ministros, esto sale, de la bolsa, del pueblo salvadoreño, entre los impuestos, que el pueblo salvadoreño, pero la gran diferencia, que el pueblo salvadoreño, puede haber sus impuestos, y no las impuestos, de los vecinos, ladrones, es impuesto, bien, quiero decir también, que teníamos, una donación, para poder, para apoyar a estas familias, del dictado de Ocho Angul, de 2.2 millones, lastimosamente, estos fondos, no han sido aprobados, por la salud legislativa, para poder, transferir al ministerio de vivienda, para poder hacer, soluciones, de esta manera, y de las que, como les comenté, pudimos utilizar, gracias a Dios, teníamos ese remanente, del proyecto, del hospital de Salvador, sin embargo, fueron panesquinos, que aún, con algo de dinero, en el mercado de Luxemburgo, ahí sí, en el bolsillo, en el bolsillo de los ciudadanos, de Luxemburgo, la asamblea eléctrica, no quiso ni siquiera, dejarnos utilizar, los nativos, y ahí está, o cada vez que nos permitan, utilizarlo, no para este proyecto, que ya está entregado, ni para estas cientos de familias, que ya tienen su vivienda, que se pueden pasar, a partir de hoy, ya tienen su llave, ¿verdad? Son de ustedes, con su vida, pero con estos 2.2 millones, o más, se pueden beneficiar, a otros cientos de familias, que también lo necesitan, que si bien, no fueron damnificadas, pero en condiciones, de vulnerabilidad, o en condiciones, de problemas, como el caso, de la comunidad de Espino, por ejemplo, que ya pronto, se terminan las viviendas, una comunidad, que por años, se dejó en abandono, por todos los gobiernos, anteriores. Así que bien, ahora, tienen, un complejo, privado, con servicios básicos, agua, luz, caprichos de aguas negras, tienen espacios de perseguimiento, para las familias, casas de club, canchas de un cuadrito rápido, piscinas para los niños, canchas de multiusos, además, aquí hay cámaras de videovigilancia, centro de monitoreo, 24, 7, y bueno, cientos de coronelias, que vamos a tener hoy, en un vivienda de vino, queriendo las bendigas a todos, queriendo las bendigas a su coronelias, queriendo las bendigas a su comunidad, queriendo las bendigas a los sanadoras, muchas bendigas a las bendigas, muchas bendigas a las bendigas. y si no, queriendo las bendigas a los sanadoras, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta 1.33, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, ¡Agui! 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 ¡La seguridad! ¡Portógrafos! 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 500, mira ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Volte! ¡Pimiento porque estaba! ¡Pimiento con el Estado! ¡Volte! 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 Gracias. Gracias. ¡Foto, foto! ¡Mervin! ...a que realicen entrega en este momento a los beneficiados de cada una de las viviendas. Para que puedan ser asididas y desde este momento tienen una vivienda totalmente nueva para ustedes. ¡Foto! 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 ¡Foto es otra onda! en este instante el señor presidente de la república de El Salvador realiza un breve recorrido de la vivienda la cual ha sido entregada a la señora Ana Cristina Díaz una batería de la república de la república de la república de la república de la república